Diccionario. Arroba diccionario. Pertenecer, es un verbo en español que se refiere al acto de ser parte o formar parte de un grupo, entidad o conjunto. Describe la relación en la que algo o alguien se integra o está asociado con un grupo, lugar o categoría particular. Por ejemplo, una persona puede pertenecer a una organización, una cosa puede pertenecer a una colección, o un miembro de una comunidad puede sentir que pertenece a esa comunidad. El término implica una conexión o vínculo que establece una relación de inclusión o propiedad.